¿Sabías que tenemos 96 millones de neuronas? Cada milímetro del cerebro contiene cuatro kilómetros de conexiones. Esto significa alrededor de 600 billones de conexiones. Estas conexiones forman la sustancia blanca, en total unos 160.000 kilómetros de fibras, que equivalen a dar cuatro veces la vuelta a la circunferencia de la Tierra. Todas estas conexiones requieren de energía. Por eso el cerebro, si bien sólo representa el 2% de nuestro peso, consume el 20% de nuestra energía, y la mayor parte de esta energía se utiliza en funciones cognitivas. De hecho, la mayor parte de esa energía se utiliza en conexiones excitatorias, utilizan glutamato, gastando aproximadamente el 70% de la energía de la que dispone el cerebro. Este gasto energético no termina cuando dormimos, porque nuestro cerebro no descansa. Si descansase, moriríamos. Es decir, aun cuando dormimos, está activo gastando energía. De hecho, mientras dormimos, tienen lugar procesos metabólicos que permiten que los aprendizajes se consoliden. Es decir, que se creen nuevas memorias. De esta forma, las áreas cerebrales, que se han activado cuando realizaban los aprendizajes durante la vigilia, vuelven a activarse en el sueño, permitiendo que esos aprendizajes se consoliden. De ahí también que sea un mito, que sólo utilicemos el 10% de nuestro cerebro. Si eso fuese cierto, probablemente estaríamos en coma o muriendo.